Antes de los deportes, cheque por favor, ponga mucha atención en estas imágenes. Así fue el encuentro entre Messi y Máximo, el hijo de dos años de Andrés Guardado. Fue grabado en enero después de un partido entre el Barça y el Betis, el actual equipo de Guardado. Apenas fue publicado, pues forma parte de una nueva serie de Amazon donde siguen la vida de seis personalidades de la Liga Española de Fútbol.